Es muy difícil que a los chiquillos les enganche algo hoy día. Yo creo que ese es el desafío de ser profesor. ¿Cómo están? Bien. Vi un mapa sobre el fútbol chileno que alguien hizo. Y se me ocurrió la idea. Enseñar con fútbol. Capital de Chile. ¿A qué región juega? Cuando vi a esos niños que no ponían atención y los vi preocupados y trabajando en eso, dije, esto funcionó. Sí, el fútbol puede transformar a la gente. El fútbol vive en la gente. Itaú, auspiciador del Campeonato Nacional. ¡Gracias!